En tus apanes y en tu dolor Dios cuidará de ti Vive amparado en su inmenso amor Dios cuidará de ti Dios cuidará de ti Y por tu piel contigo irá Dios cuidará de ti Nada te faltará Nunca en las pruebas sucumbirá Dios cuidará de ti En su regazo te apoyará Dios cuidará de ti Dios cuidará de ti Ni por tu piel contigo irá Dios cuidará de ti Padraig 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 Gracias.